¡Hola a todos de nuevo! Vamos a ver una nueva review de un mod para Minecraft Y vamos a ver un mod que se llama Dragon Mount Que nos va a permitir tener dragones 8 de ellos para ser exacto Y además poder domesticarlos y montarlos Y nos vamos a bajar de este dragón, pobre que está cansado Esperando a que yo haga la intro del video De la review Y vamos a ir viendo que tenemos distintos huevos acá Tratando de eclosionar Porque tiene esta animación cuando le falta muy poco Para que el dragón bebé salga Y van a ser fundamentales Los huevos de dragón O sea, podemos conseguir tanto matando al dragón de Len Pero bueno, vamos a conseguir uno solo Pero también podemos buscar en las minas En los cofres o en los minicards Algunos huevitos de estos Para poder conseguir los dragones finalmente Los dragones Como pueden ver, que encima están como cambiando acá Pueden ser de distintas De distintas especies Hay 8 como les dije Y vamos a conseguirlo poniendo un huevo Por ejemplo, el más común de todos Que es el dragón de Len Vamos a ponerlo por acá Porque ya es un bastante desastroso esto Vamos a ponerlo por acá Y le hacemos clic derecho Y vamos a ver que sale el Baby Ender Dragon Este Baby Ender Dragon Perdón Va a tardar unos 20 minutos más o menos En eclosionar Y vamos a tener finalmente el dragón ¿No? Hasta después que empiezan a crecer Y van a tardar capaz que media hora Un poquito más En hacerse estos dragones gigantes Los cuales vamos a poder domesticar ¿No? Y todos y cada uno de ellos Tanto los bebés como hasta los huevos Tienen 60 de vida Así que no nos preocupemos mucho por eso Ya que no vamos a conseguir nada Con las distintas especies Solamente Es meramente estético Así que no No nos preocupa El otro que podemos hacer Es el dragón del forest El dragón del bosque Que lo hacemos poniendo un huevo Arriba de la copa de un árbol Pero también lo podemos hacer Como yo hice acá Porque si lo queremos tener en nuestra casa De hacer todo el proceso en nuestra casa Podemos ponerlo directamente Sobre hojas de árbol A ver si te corres un poco Sobre hojas de árbol Dándole clic derecho Y vemos que se transforma También hay que tener en cuenta Que por ejemplo Si se van corriendo Como por ejemplo este que se acercó al agua Se transforma en otro tipo de dragón O estos que se acercaron a las flores También pueden transformarse En dragones del bosque También tenemos por ejemplo Bueno los del agua Como les comenté ahí Que lo hacemos poniéndolos cerca del agua Como puede ser acá Ravillándolo con agua O directamente en el agua Es una posibilidad Vemos que están eclosionando Sepan disculpar Que haya tanto descontrol Es que justo lo había grabado Y me grabó sin el audio Así que tuve que volver a grabarlo Todo de vuelta Fue una bastante molestia Pero bueno Ya tenemos acá unos cuantos dragones Que están todos apelmazados De los atrás del otro Luego tenemos por ejemplo El del hielo Que hacemos clic derecho Y bueno tenemos el de hielo Que es blanquito Vemos que ya están por eclosionar Algunos otros Luego tenemos el del nether Que lo hacemos sobre infiedra Rodeándolo con 9 3x3 Y también tenemos los de fuego Que son estos que están acá A ver si se corren Ahí A ver Bueno no me dejan Porque están muy amontonados Pero podemos poner el de fuego también Además hay otros Otros que son por ejemplo Estos que son de aéreos Aeris Creo que se llaman O no Airis Bueno no importa Vamos a ver ahora el nombre Nunca me lo puedo acordar Que es el que estaba mostrando Al principio Y me gusta porque es azul Y tiene algunas cositas doradas Y no sé Es bastante lindo Además tiene un color de diamante Que lo necesitamos hacer Uy estos Estos me siguieron Porque bueno No los No los dice que se sientan Así que me siguen Como si fueran unos perritos Unos lobos Y lo necesitamos hacer En la altura Yo estoy en la altura Ahora 193 Pero Supuestamente tenemos que hacerlo Sobre las nubes Las cuales Como pueden ver Ya las pasamos hace rato Pero la verdad Que me costaba Y iba probando Y no me dejaba No sé si es la altura máxima Yo probé bastante Mucho más Pero capaz que en la 180 Por ahí Ya lo podemos Hacer Y es que cuando los ponemos En una plataforma En un lugar alto Así como este No salen estos Baby Eaters Bueno No importa el nombre Lo importante es que Podemos tener Estos dragones Que son como los que Probamos allá abajo Y luego por último Tenemos el último De los dragones Que necesitamos ir Hasta la profundidad Más baja La cual Está cerca Del Apulo Esto es bastante Descontrol Tener tantos acá Venimos por acá Volvemos casi Hasta la Bedrock Tenemos que Bajar Tenemos acá Una poción De visión nocturna Y cuando entramos Vemos que podemos Poner este tipo De huevos Que ya está Por eclosionar Que es el Huevo del dragón Fantasma Baby ghost Dragon Que la verdad Que me sorprende Que nunca lo pude ver O en realidad Lo vi Pero ya lo probé Dos veces acá Y cuando vuelvo A mirarlo No está más No sé por qué O sea No sé si los matan Los mobs Lo dudo Porque bueno No hay forma De que no los maten O no sé Tienen algún bug O hay que esperarlos Y estar acá Junto con ellos Para que Finalmente Los podamos Tener Pero bueno Eso es lo que pasa Vamos a Taparlos Capaz que se van Para otro lado La verdad que Desconozco Que es lo que hacen Pero bueno Están ahí Y lo importante Lo interesante O lo que deberíamos saber Es que lo podemos hacer Siempre cerca De la bedrock Y a completa oscuridad ¿No? Entonces una vez que ya tenemos Todos nuestros dragones Vamos a ver Que bueno Acá salieron algunos Que son estos chiquititos Cuando le queremos dar un pez Que es lo que vamos a usar Para domesticar No nos van a dejar Entonces tenemos que venir A uno ya grande Y que ya No esté domesticado Como pueden ver Nos siguen Les gusta el pescado Entonces nos siguen Y si le damos Vas a abrir corazoncitos Entonces una vez que salen Los corazoncitos Hacemos clic derecho Con una silla Y nos podemos montar En este dragón Nos podemos mover Bien Tiene una animación Como si fuera la de un caballo Se mueve bastante lento Así que No es lo que nos interesa Y por ejemplo Este de hielo Va congelando a su paso Pero lo importante Y lo podemos configurar Obviamente Tenemos las teclas R Para subir Ahí mueven sus alas Está bastante bien el dragón Podemos irnos para adelante Para atrás Y con la tecla F Podemos descender También podemos hacer Shift Y bajarnos de una Pero hay que tener cuidado De no estar muy alto Y golpearnos Otra cosa que podemos hacer Es que si está lastimado Como por ejemplo Acá Le podemos dar una chuleta Este O cualquier tipo de carne Y lo va a curar Pero siempre la carne de animales Es la mejor Es la que Lo va a curar más Y este Por ejemplo La carne de zombie Que también la podemos usar Solamente cura dos corazones Mientras que la carne Como un cuatro Eso hay que tenerlo en cuenta Otra cosa que podemos hacer Es que ya conseguimos Dos Este Dos huesos Perdón Vamos a probar esto del hueso Que cuando le damos Click derecho Se sientan Está bastante divertido Además la animación está buena Y podemos hacer que se sienten Y que no nos sigan O podemos hacer que nos sigan Como pasó cuando estábamos Allá arriba Que nos seguían Otra cosa que podemos hacer Es que si tenemos dos huevos Y le damos pescado crudo A dos de ellos Se van a aparear Y nos van a dar otro huevo A ver Ahí está Que va a ser De el padre Este De alguno de los dos No sé cuál es el padre Porque no son ni femeninos Ni masculinos Pero nos va a dar uno de estos Por ejemplo Acá nos dio el común El del ender Pero obviamente Que si lo acercamos al agua O lo acercamos al fuego O al nether O lo que sea Vamos a tener Un dragón de otra especie Entonces podemos ir coleccionando Todos fácilmente Teniendo nada más que Dos huevos Y teniendo dos dragones Domesticados ¿No? Obviamente vamos a acercarlo por acá Para que cambie Va a tardar un buen rato Bueno, un buen rato Un ratito Acá ya debería haber cambiado Pero hay que dejarlo ahí Y esperar Acá es bastante Es bastante Descontrolado Con la cantidad de dragones Que tenemos ¿No? Como pasó por ejemplo Acá que teníamos Los de ender Y se transformaron en flores Porque se acercaron a las flores Y bueno Eso es básicamente El mod El mod No hay No hay mucho para agregar Salvo Algunas acotaciones No sé si ya lo dije Que tardan como 30 minutos 20 minutos En eclosionar los huevos Después tienen que crecer Van a ir creciendo en tamaño Hasta hacerse Totalmente grandes Por ejemplo Estos siguen siendo bebés Pero son bastante Bastante grandecitos Y estos que son los más enormes Son obviamente Los que podemos domesticar Si no antes No nos va a dejar Me faltaría Dar un saludo Que es para Arturo Martín Espero que haya llegado El saludo También bueno Como ya no estamos finalizando Les recuerdo siempre Que pueden dejarme un like Darle al botón de like Y es una forma De decirme Que les gustó el video De apoyarme De darme ánimos Para que siga haciendo Más videos Porque si veo Que a la gente le gusta Obviamente me dan Más ganas De hacerlos Acá estos nos van siguiendo Porque no le pusimos El hueso Para que se Que se Que se queden En su lugar Si no nos van a seguir Como si fueran Unos lobos Y bueno también Pueden suscribirse Comentar Para recibir más saludos Como así Como Arturo Martín Que los saludé Pueden recibir sus saludos Si me dejan Sus nombres En los comentarios O comentar Si les gustó el mod Si lo han usado Si quieren agregar cosas Porque a mi Siempre puede Puede pasar Que se me pasen cosas Y Y eso hace que Bueno Ponerlo en los comentarios Puede hacer que A otras personas Les llegue Ese comentario Ese detalle Que hace al mod Y que pueda ayudarlos ¿No? Eso está bastante bien Y bueno Eso fue todo No olviden suscribirse Comentar Y bueno Hasta luego Vamos a ver